Bienvenidos a inciso 1. Circula en redes sociales el video de un preso quien había sido citado en el tribunal de Argentina para presentar una declaración por encubrimiento de robo. No perdió el tiempo y sin importarle nada se dio a la fuga en calzoncillos. Mientras los oficiales que lo resguardaban se distrajeron por un momento, este aprovechó a sacarse sus pantalones y sin pensarlo dos veces, el sujeto utilizó su prenda como soga para fugarse por una ventana cercana. La increíble fuga fue grabado por un trabajador de los tribunales que se encontraba al lado del edificio y al instante compartió en sus redes sociales el video. Los comentarios de los usuarios estaban divididos mientras algunos llamaban la atención a las autoridades por permitir que un precio se escape de esta forma, otro grupo simplemente lo tomó de forma graciosa. Por el momento la policía no ha logrado atraparlo pero la fiscalía quedó a cargo de investigar la increíble fuga. Mi nombre es Ana Reti y no te olvides darle like a la página para más información.